El Caballo de San Juan El Caballo de San Juan Y esto es para ti mucho Suerte en el toro grito y el toro salió bufando Y en la embestida que dio hasta chispas fue sacando Dos, tres veces lo esquivo y el olesio yo más fuerte Pero a las desembestidas los gritos fueron de muerte Una china va llorando y lleva a su novio a enterrar Unos charros van cantando porque no saben llorar Sobre el caballo a la santa completito el acuar Nomás los recuerdos quedan de ese charro de San Juan ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!